Hola amigos, soy Sword & Mark y hoy es un día muy importante para todos, ¿sí? Voy a iniciar una serie de vídeos dedicadas a vosotros y vuestros canales de YouTube. ¿Para qué? Para promocionarlos un poco. Ya sé que no tengo muchísimos suscriptores para esto, ni muchísimas visitas en cada vídeo, pero yo creo que puedo aportar un poco, un granito de arena a eso, vuestro canal. Y eso, ¿cómo vais a poder promocionaros en mi canal? Pues muy, muy fácilmente. Para promocionaros en el canal no me hace falta que estéis ni suscritos, ni veáis mis vídeos, ni comentéis, ni deis a like, ni me seguís en ningún sitio, ¿de acuerdo? Lo que tenéis que hacer es mandarme un mensaje privado por YouTube, ¿de acuerdo? Que está en la lista de descripción de mi canal y le dais a mensaje privado, así de fácil. Y ahí tendréis que ponerme por qué queréis ser promocionados, ¿de acuerdo? Es muy, muy fácil. Y en cuanto vea vuestros mensajes, yo, eso, los miraré, veré vuestros canales y si vuestros canales me parece que tienen un buen ritmo, ¿de acuerdo? De subida de vídeos, eso es muy importante, tenéis que subir vídeos de manera continuada, ¿no? Un vídeo cada mes o para, dais el parón tres o cuatro semanas y volvéis a subir vídeos, porque eso no me aporta a mí mucha confianza. Después de que yo vea vuestro canal, os mandaré una respuesta a vuestro mensaje privado diciendo que estáis, eso, estáis dentro de la promoción y tendréis que hacerme un vídeo vuestro de vuestro canal de no más de tres minutos, ¿de acuerdo? Para ser muy, muy concisos, eso a la gente le encanta, sed muy, muy concisos de menos tres, menos de cuatro minutos, así que eso, para que enseñéis todo vuestro contenido y vuestras futuras opciones. Y bueno amigos, hoy le toca a Alex Pecero. Para mí es un canal muy creativo donde hace muchísimas cosas, hace guías, hace gameplays, hace cosas muy, muy, muy variopintas y nada, recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo y vamos a verlo rápidamente. Alex Pecero, en el link de la descripción tenéis su canal. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! No encontramos oro, no encontramos oro, pues no sé por qué no encuentro oro por ningún lado. Y bueno, hemos llegado hasta la superficie del diamante y picando totalmente aleatorio, porque estaba picando fuera de cámara para no aburriros mucho, pues he encontrado una mena impresionante de diamante y yo, wow, wow, tengo que grabarlo y bueno, vamos a picarlo. Bueno, he conseguido un diamante, tenemos dos, no vamos a poder hacerse completo con todo el diamante de tron. Aquí, bueno, parece que hay aquí algo detrás. ¡Oh, Jai, no hay niña! ¡Tío! Aquí hay un cofre que jones, no te lo va a creer, no te lo va a creer, mi tisina, tío. No, 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 no. ¡Oh, Jai! ¡Oh, Jai! Bueno, ya basta de cosas raras. Bienvenidos, gente, a este vídeo que tengo, bueno, que he hecho para Suoranmar, para su promoción de canales. Y bueno, vengo a promocionar mi canal, obviamente, porque si no, no haría el vídeo para promocionar mi canal en el canal de Suoranmar. De todas las gracias a Suoranmar por esta oportunidad, por así decirlo, a la gente con pocos suscriptores y que quiere crecer un poco más. No sé, sé, por ejemplo, para mí. Y este me lo agradecido, muchas gracias. De parte mía y bueno, de toda la gente que seguramente le sea útil. Y al resto de personas deciros que os paséis por estos canales, que hay algunos muy, muy, muy interesantes. Ya no digo que paséis por el mío, que también. Pero que paséis por muchos otros canales que va... Va promocionando Suoranmar, porque son bastante interesantes y... Muy divertidos y la verdad es que estoy conociendo a muchos youtubers que antes no conocía. Pero bueno, vamos a... Quierdo mi tiempo aquí en hablar de otra gente. Vamos a hablar de mi canal. Como podéis ver, en mi canal, bueno, hago pequeños montajes de cositas, ¿no? Como acabáis de ver, es un poco de... Se llama MLG Pro, ¿no? Un poco de... Bueno, un par de tonterías que voy haciendo, más o menos. En mi canal voy subiendo cada viernes y cada lunes. Hay un vídeo en mi canal. Eso son dos vídeos a la semana. Me parece suficiente. Son vídeos cortitos de a lo mejor un par de minutos. O a lo mejor un par de segundos. Depende el vídeo que sea, depende las ganas que tenga un poco de subir, ¿no? Subo subir lo que me gusta. Que voy a ir haciendo Counter Strike en competitivo, haciendo el tonto. League of Legends competitivo, haciendo el tonto. También estoy subiendo la guía de Dark Souls de los bosses de Dark Souls 1. Y próximamente cuando termine la guía de Dark Souls 1, empezaré con la guía de Dark Souls 2. Que es un juego, pues... La saga que es una saga que me gusta muchísimo, ¿no? Además, sobre todo, ahora que en el E3 se va a anunciar el Dark Souls 3 para 2016. Y obviamente también estará en mi canal, como todo el Dark Souls que he jugado. Aparte que también estará en otro jueguecito. Tonterías, ¿no? Varias. Que dice tú. Son divertidas, son entretenidas. O tenéis un pequeño gameplay de... No sé lo que estoy poniendo seguramente porque estoy grabando esto un poco por fuera. Y bueno, nada más. Deciros que si queréis pasar, os pasáis. Le dais un like a este vídeo, sobre todo. Y ya os pasáis por el canal y ya vais viendo. Y dais a like a lo que os guste, nada obligatorio. Un saludo y hasta la próxima. Nos vemos en mi canal.